El Estado de México están desarrollando y brindando pláticas de prevención del delito en escuelas, sobre todo en Amecameca, han hecho estos operativos con la finalidad, dicen que ha ahogado el niño a tapar el pozo, ¿no? El día de ayer, con estos trágicos hechos que se dieron en el Colegio Americano del Noreste, el Federico Guevara, este jovencito de entre 14 y 16 años, bueno, pues disparó en contra de su maestra y de sus compañeros y después se suicidó. Las autoridades a nivel nacional han empezado a reaccionar y parece que a pesar de que se estén dando estas capacitaciones de seguridad, llegan algo tarde. Gabriela Hernández, reportera en el Estado de México, colaboradora de este espacio del periódico El Punto Crítico, está en la línea con la información. Gabi, muy buenas tardes. Hola, Eduardo, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Y bien, comentaste que después de lo sucedido en Monterrey, ¿tú me escuchas bien? Sí, perfectamente bien, adelante. Perdón, Eduardo, te comentaba que después de lo sucedido en Monterrey, donde un adolescente disparó contra sus compañeros y la maestra, ahora el gobierno de América, América, a través de la Dirección de Seguridad Ciudadana, realizan pláticas de prevención del delito y conductas antisociales en todas las escuelas del municipio. Esto con el fin de hacer conciencia entre los jóvenes sobre los riesgos y sanciones a los que pueden ser acreedores en caso de influir en un delito. El oficial Ricardo Constantino Chávez, adscrito a la Dirección de Seguridad Ciudadana, es quien se encarga de visitar las 92 escuelas con las que cuenta el municipio en todos los niveles, teniendo ya cinco años realizando este proyecto y teniendo una preparación con cursos y diplomados certificados en la materia. Y es que en grado preescolar las prácticas van solamente en materia de educación vial, quien acompañado por la novena regidora Andrea Ruiz Galicia, se encarga de orientar y enseñar a los pequeños a conocer y respetar las señales de tránsito para no tener algún incidente. Alumnos de primaria, secundaria y preparatoria se han visto beneficiados con temas como psicología criminal, prevención del delito, conductas antisociales y victimología, los cuales son preparados a modo que los jóvenes tomen conciencia sobre los riesgos que tienen al realizar conductas antisociales, explicándoles así las consecuencias como los años de prisión o multas con las que pueden ser acreedores. Pues así la situación, Eduardo, ya después de ahora las niñas quería tapar el pozo y en el estado de México están teniendo, pues estos programas que están llevando a las escuelas o en el municipio de América, América, que espera que estas prácticas se recorran en todo el territorio mexicano, Eduardo. Bueno, ojalá que se cumpla con lo que mandata la Constitución, ¿no? El gobierno mexicano debe prevenir y dar capacitación temas de cultura social a todos los ciudadanos, precisamente para la prevención del delito. Muchísimas gracias, Gaby Hernández, por tu reporte. Gracias, Eduardo. Hasta mañana. Bueno, desde el Estado de México ya se empiezan a tomar las previsiones necesarias. Gracias.